WOLA NOVATETES Aquí estamos en Rainbow Six Rainbow Six Rainbow Six Rainbow Six Rainbow Six Rainbow Six No se Six Six Seis, Rainbow Six Seis es arco iris Venga Chiquitos chistes, tan malo acaba de ser Lo que iba diciendo Bueno, lo que iba diciendo no, es que estaba pensando Más bien Lo más probable es que Juegan unas cuantas partidas Y juegan muchas, y graben muchas Y derecho Y derecho es una carrera Y de hecho, lo más probable es que Vean Que la próxima semana Nada más suba Rainbow ¿Por qué? Porque me apetece Y tengo muchas ganas de jugar a Rainbow Porque Yo ya lo he dicho en el anterior episodio Que yo estoy ya muy muy cansado De estar traduciendo siempre de inglés a español No Digo que voy a dejarlo Pero si que digo que estoy cansado Muy muy cansado Bien hecho El conservador de riesgo biológico ha sido localizado Hay un tipo de arma Hay un tipo de arma Aquí Que es donde está todo el mundo Básicamente ¿Por qué hay? Por esto mismo Porque me equivoqué de lado Era donde yo estaba Vale, hermoso Aunque me gusta estar aquí No te lo niego Hubo un hábitatl Él puede asombrar Lo chiquito de esto lo saca de ser eso Bueno, mato a uno Pero... Matando a uno ya es suficiente Pensaba que era Libby, no entiendo por qué, estaría aquí mirando, pero bueno, voy a ponerme por aquí, a ver si por ahí hay alguien, yo voy a entrar por aquí, en la escalera, porque veo que aquí mi equipo de campos se luzca mucho, ya saben que estoy aquí, man, se va, se lo acerca que estás y tú también, porque me ves el hacer, venga. Fuck. Por favor que me ayuden con las cámaras, que por algo la hackee. ¿Qué? No lo vi. Es que no lo vi. Por eso me chocó tanto, no lo vi. Creo que en sí sí que le vi, porque le vi, vi una mancha negra pero pensaba que era el fondo o algo así, de una sombra bugueada o algo así. ¿Qué haces tú? Bueno, sala de fumadores, ¿dónde es? Venga ya, que estamos en cobre, sé que estoy en cobre, en cobre uno más encima, pero dime por favor que la gente sabe jugar, los lugares donde se tiene que escoger, saben las cosas, las cosas, porque yo recuerdo que al menos en el LoL, en juegos así, se sabe la teoría, la gente se sabe la teoría, no se sabe la práctica, pero se sabe los sitios, los mejores sitios, los spots y todo eso. Pero, por dios, que no se van a escoger un sitio aquí. Si, pues, me atrasa un poquito, porque eso significa que yo soy cobre uno, casi. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Ya podemos dejar de preocuparnos. Faltan 10 segundos. Hola, adiós. Cinco segundos y contando. En realidad... Vienen para acá para colocar esto. El dron atacante ha localizado el tiempo cerrado. No sé por qué tardé tanto. Soy tonto, déjalo ahí. El videojuego bien, pero... cuando se me da la gana. Y además, como he dicho, he dejado de jugar durante medio año. Lo bueno es que ahora creo que van a sacar una nueva... de personajes. Creo que hay aquí. Pensaba que eso se podía abrir. Esto sí que se puede abrir. ¿Dónde están? Mirad, ya los tengo. Dispáreme. Dispáreme. Venga. Dispáreme. Venga. Queda un enemigo. Bueno. Pegará hasta uno. Y luego la llevan a este por aquí también. Por si acaso, sí salió por ahí en realidad. Venga. Ven a por mí. Atrévete. Está por ahí, ¿en serio? Si yo estaba aquí abriendo. Venga, ya se abrió aquí. ¡Ah! Estaba arriba. Claro, estaba aquí. Se colgó y empezó a disparar. Vale. Pues ni idea. Disparece muy lejos, ¿no? O... No sé. Yo ahora mismo mi cabeza y ya no sé dónde está ni siquiera. Ni siquiera sé qué hora, eh. Es que estoy grabando esto a las 1. Empecé a grabar a las 10. Es decir, vídeos creo que quedan de sobra. Ahí está. Este tío, ¿no? Que no sé utilizarlo. Voy a leer algún comentario de esto de que... Porque me están enviando algún mensaje por ahí. Un menudo. Localice el encontrador de riesgo biológico. Eh, oops. No, me estaba preguntando. no, no... ya me estoy guiando mi rollo hola estás arriba RUM TURURURURURURURURURURURURU a ver si puedo avanzar así estamos justo detrás No me has dado durante toda la búsqueda y ahora mágicamente me tienes que dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que no tengamos mira, eh. Bueno, yo sé que tengo mira porque mira, apunto y miro por la mira. Este es malo para luego, pero mirando luego, mirando, creo que no lo tenemos, creo que no, es que no lo tenemos. Empezamos bien. Estoy muy muy atento de ello, vamos a correr hacia allí, a ver si puedo defender un poquito. Vamos a ir por otro lado. Un poquito de riesgo acaba de tomar. Otro riesgo acaba de tomar. Normalmente aquí hay mucha gente. Por eso yo que me estoy arriesgando muchísimo. Justo en la trampa. Uff, fue muy muy justo eso, eh. Si el tío hubiera sido bueno, me hubiera matado. Buen teamwork. Ahora yo voy a mirar por aquí, por esta ventanita. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. De hecho, yo fue casi mi problema, yo me metí en medio, yo no tenía ni idea que ese tío estuviera ahí. De hecho, ese tío me podía haber matado, es decir, me podía haber metido dos tiros, muertísimo. Porque el Clash, si te metes dos tiros, muere, resumidamente. Así que, mucho iba a hacer yo. Uy, casi se me cae el móvil. Porque estoy midiendo el time, el time es muy bueno para el time, 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 time. Ay, Dios mío, el time. Vale, 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 vale. Vale, sin problemas, espero, bueno, puede que alguno... ¡Verdad, estoy ganando una partida! No me había dado cuenta de venir de dos derrotas. Bueno, dos, unas cuantas derrotas, creo que he venido de cinco derrotas. Vamos a jugar serios porque, si no, esta emoción se me va a subir a la cabeza. Aunque yo no sé de qué estoy cargando, pero nada. De hecho, no soy el que me va a estar cargando. No sé. Pero bueno. Vamos a ir por acá. ¡Pam, pam! Se lo hice un poco. Bueno, déjame con mis culpadas, que yo soy muy culpado y ninguna culpada son muy culpadas. Y es mejor aquí. ¿Por qué? Porque así puedo mirar. Puedo hacer esto. Lo voy a hacer ahora. Vamos a rezar porque no nos metan un tiro del quinto pino. Pero puedo hacer esto. Vamos a recargar. Vamos a ver si hay un tiro por arriba. A ver si se ha sumado algo así. Ahora vamos a tumbarnos. Vamos a mirar si hay un tiro por arriba. Voy a llamar. I call. Asegura en el contenedor. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Actividad hostil. Sigan afigurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Vale. Detentores eliminados. Victoria para los atacantes. No. Me encanta como el tío... No. Bueno. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse. Un Anzami de mi precioso y hermoso Discord. Y... Chau. No. P喔. No. 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 Gracias.